¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es que cuando los muchachos están empezando a fumar es pilas, pilas, pilas que ahí viene la cucha. ¡Tiene pintura! ¡Tiene pintura! Por eso lo mismo, los chinos cuando están en esa silla, entonces ¿qué pinto es la que yo se la coloreo? Yo no sé si me lo van a creer, bueno ya les conté con el cigarrillo, pero no me lo van a creer. En mi generación las mujeres no bebían, las mujeres no tomaban. Mis amigas yo destapaba una cerveza y decían, ¡ay! se va a poner otra vez a tomar, destapa la otra y nos vamos. Ahora ¿cómo son las chinas? Entonces ¿qué va a gastar o nos fuimos? Las chicas de ahora toman a la par con el hombre. Las muchachas toman muchísimo. Antes uno decía, mire tan linda esa niña, cocina como la mamá. Ahora es ¡ay! ¡ay! Mira esa china, harta como el papá. Yo a mi esposa siempre le digo, ¡uy! yo tengo sueños, yo quiero montar una empresa y después de esta empresa, con los ahorros que tengo voy a montar unas 10 sucursales y después monto una en 6 países y hago otra franquicia y ¡ay! espere, tranquilo, hasta ahora tiene 10 mil pesos ahorrados. Uno se declaraba y lo máximo que le daban era un pico y en la nuca. ¿Sí o no? Y eso a escondidas, o sea, somos novios. Ahora uno se declara y si lo acepta le dan el beso en la boca y si alguno de los dos no tiene fija la lengua se la sacan. ¿Lo han visto? Eso parece una pelea, a ver cuál le saca la jaringe al otro. Y es que todo ha cambiado porque antes se bailaba a metro y medio de distancia y con los suegros en la mitad. Así era, metro y medio y vuelta, vuelta. Ahora esos muchachos bailan tan apachurrados que cuando termina la canción preguntan oye, disculpa, en caso de embarazo, ¿con quién tuve el gusto? Claro, porque las mujeres empezaban bailando baladas y terminaban con bambucos. Ahora empiezan bailando bambucos y terminan en baladas. Claro, las generaciones cambiaron muchísimo porque, por cierto, la pornografía está afectando tenazmente el cerebro de los muchachos y de los adultos. ¿Qué día me subí aquí en la estación de la 26 al Transmilenio? Un señor de corbata sacó de una vez su celular y se puso a ver pornografía como si nada. Y en la última banca se subió aquí en la estación de... ¿Cuál? Sí, sí, creo que sí, en la de Modelia. Y yo decía, pero este señor de este sector, vea, no debe... Y mire pornografía. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que yo tenía que bajarme en el Salitre y llegué a Usme. No, mentira. Vea, de servicio al servicio. ¿Qué tal te pareció la reflexión con humor de servicio al servicio? Bueno, me parece que las personas cuando les hablan de drogadición, de todos estos vicios que existen, entonces es como más... me parece que la forma en la que le mete el humor y como dicen las cosas, es como que llega más, ¿sí? O sea, como que toca más fibras. Cuando una persona sonríe o bota una sonrisa, como que abre puertas para que se le digan más cosas, como que se entra como en más confianza. Entonces me parece una buena metodología. O sea, ¿está bien enfocada hacia los padres y a los jóvenes? Exactamente. O sea, es un contenido con humor, pero es para todo tipo de edad. Prácticamente tenés como para toda la familia, entonces está bien estructurado.